Música Tenemos también a Estalas que fue campeón, Le Grima, la lucha que tuvo una gran participación en el trudo, la natación con dos de oro, el ciclismo de pista, el ecuestre, el bowling, atletismo, aguas abiertas, manobesecto, 3x3, el gol y el ciclismo de México. Estas fueron las medallas de oro, plata, bronce, y aquí están las que obtuvieron medallas de bronce y de blanco. Aquí está el promedio de edad de la delegación nacional, 26 años, no es una delegación joven, es una delegación madura. Hay muchos atletas que vamos a ver ya en la siguiente gráfica, no lo vamos a ver aquí, son los medallistas de oro. Hay un medallista de oro como el caso del ecuestre, que tiene 54 años y que creo que hay que hacer un reconocimiento en este país a Pablo Barrio. Un atrato extraordinario, 54 en una encuesta y dos medallas de oro. También hay otros atletas, en el caso del bowling, promedio de edad de 39, 36 años, el otro competidor, y Antonio Díaz, 38 años. Es una generación, en algunos casos, madura, y en algunos casos, con algunos ciclos olímpicos, como lo vamos a ver a continuación. Aquí hay solamente tres jovencitas, en el caso del baloncesto 3 para 3, que es la Betancur, que tiene 18 años, y en el caso de Zapata, que están debutando en el ciclo olímpico, y tenemos otra que es el karate 2, Claudimar Garcés, que también está debutando en el ciclo olímpico. Del resto, todos son atletas con experiencia en competitiva en el ciclo olímpico. Aquí tenemos el medallillo general de competencia, la distribución de las medallas, ya hablamos de esto, el cuarto lugar que nosotros habíamos conversado, estar en el cuarto lugar, con 40 medallas. Habíamos hablado de más o menos, en esta misma área creo que hablamos, más o menos 5, 40 más o menos 5. Bueno, alcanzamos 34 medallas, perdimos algunas medallas en la vía. Paola se devolvió porque se le perdió el chiste. A María Cota le metieron un movimiento, cuando faltaban 20 segundos para terminar el combate, y estaba ganando con mucha facilidad su combate. Bueno, habíamos pronosticado el oro en el softball masculino. Bueno, se perdieron las medallas para alcanzar el pronóstico que nosotros colocamos allí. Los pronósticos son como lo que tiene Meridiano o líder o justicia con los caballos. ¿Verdad? Nosotros tomamos tiempo y marcas. Tomamos resultados competitivos. Los analizamos con el ranking. Eso no es un compromiso. Y tampoco es un fracaso. El que se equivoque en el pronóstico se equivocó. Yo no he visto que ningún comentarista de caballo lo voten. Todos los tipos se equivocan, todos los sábios y todos los domingos. Entonces, yo creo que los pronósticos, bueno, tenemos que hacerlo, porque tenemos nosotros los números. Cuando tenemos tiempo y tenemos marcas. Ahí nosotros tenemos la competencia de tiro. no pudimos participar con toda nuestra delegación a tiro de deportivos. El equipo de natación no fue Cristian Quintero. ¿Ok? Y ahora hay que hablar de que la natación venezolana no tiene Andreina Pinto y Albert Subirá. Que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, si ustedes revisan con historia, ambos ganaron 12 medallas de oro en la sumatoria. Entonces, yo creo que con esos dos puntuales, bueno, se fortalece el deporte del país y no los tenemos en estos momentos y estamos en un proceso de formación. Tenemos un gran equipo de deportes acuáticos. Aquí están los campeonatos. México ganó 14 campeonatos. Cuba ganó 10 campeonatos. Colombia ganó 10. Puerto Rico ganó 4. Venezuela solamente 3. República América ganó 2. Y Guatemala ganó 2. La revelación de este evento, para nosotros, es Trinidad y Tobago. que de 2 medallas alcanzó casi 9 medallas y participó en un deporte de conjunto como nunca lo habíamos visto nosotros una isla tan pequeña que tan poca población llegó a estar peleando el décimo lugar en algún momento.